¡Va controlando la motelera! ¡Y no lo situaron, vivían que eso bajo y fácil! ¡Lito está como goma pa' ¡Como tal como barruña! ¡Va a pasar la camina! ¡Lito está como goma pa' ¡Como tal como barruña! ¡Los amores son solos! ¡Los amores son los carros! ¡No me descarguen! ¡Zup! 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 ¡Lito está como goma pa' ¡Lomo pa' ¡Como barruña! ¡Va bailando pa' ¡Los amores son los carros! 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 Seguimos, salimos calabacios Está llegando la luma y bajando la temperatura Yo te vi bailando Y mi vida con tequila Yo me disparo lo un sido como viola Por el ritmo, poquito Y me dico al trato, como la fuente Como la ruta, como la balanza La caliente, con toda mi dirección No, 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 no No, 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 no Gracias.